las novedades no se hacen esperar ahora amigos asus trae su hermoso teclado rod claymore 2 es un periférico mecánico para gaming y para terminar su teclado numérico es desmontable así como lo escuchan mi gente un teclado para sacarle ahora el jugo al máximo para que juegues o hagas tus trabajos más cómodamente y sin complicaciones así que quédate para hablarte de este estupendo periférico asus asus empieza fuerte este año de lo que sí te puedo decir es que no hemos podido escapar de la estética gamer aunque más allá del tomo negro y de las pertinentes rv destacan la personalización y el teclado numérico incluye controles poco habituales además la marca extrema sus interruptores ópticos mecánicos rod rx black es decir que este teclado viene con conexión usb tipo c aunque es inalámbrico y usa la conectividad 2.4 gigahertz para ello viene una batería de 4000 miliamperios con la que promete hasta 40 horas de autonomía algo increíble por carga esto quiere decir que dispondrá de carga rápida sin especificar potencia o tiempo ahora para tener una autonomía de 40 horas por cada carga pudiendo utilizar la carga rápida para disponer de él rápidamente respecto a la posible latencia es decir ofrece un milisegundo de tiempo de respuesta con cable no podría ser de otra manera que incluya la iluminación aura sin y la suite ahora no para poder personalizar y sincronizar su iluminación el nuevo teclado root dispone de un reposamuñecas magnéticas con iluminación led rgb independientemente por la tecla y esos suites cuyo sistema de acción es el uso de inflarrojos en lugar de un punto de contacto con lo que la marca promete una vida media de hasta 100 millones de pulsaciones además en su estructura hay cuatro soportes en la esquina otra cosa que también hay que tener muy en cuenta es que también se le permitirá utilizar los cables vía usb por conexión inalámbrica de esta forma aguantará 47 horas de uso en el caso de tener enganchado el pad numérico y con las luces encendidas incorporará aunque su indicador de batería avisará cuando quede poca para conectarlo y así cargarlo fácilmente esto va a ser interesante en este caso incorporará un sensor de 19 mil puntos por pulgada y además de usarlo de forma inalámbrica con una conexión de 2.4 gigahertz o por vía bluetooth en el cual a su vez será uno de los más ligeros al pesar 89 gramos y escuchen esto amigos aguantará 70 millones de pulsaciones aunque sus botones se podrían reemplazar para así aumentar su ciclo de vida y su resistencia y en esto si tengo que ser claro mi gente asus ha pensado en estos interruptores como la solución para erradicar el rebote de las teclas cuando la presionamos demasiado fuerte ofreciendo una respuesta a casa inmediata para ello deja en claro un cuadro hueco que pone cuatro soportes en las esquinas y el mecanismo estabiliza la tecla en forma de x para que no se tambalea el teclado numérico se puede desmontar e instalar en cualquier lateral sin ningún problema es decir que el teclado numérico incorporará la rueda de volumen y las cuatro teclas multimedia para usar youtube spotify dancer amazon apple en fin obtendrás un periférico en donde podrás jugar y hacer tus labores de trabajo de una forma más que cómoda y no olvides esto como no podía ser de otra manera incluirá la iluminación ahora sí y la swing our moon para poder personalizar y sincronizar esta iluminación envolvente a rgb pero antes de decirte no dudes de seguirnos si llegamos a los 55k de suscriptores estaremos sorteando una estupenda computadora para que te la lleves a tu casa es muy fácil mi gente lo que tienes que hacer es suscribirte a este canal y darle like a este vídeo dejarnos un comentario para que así podamos sortear una fabulosa computadora para ustedes que estás esperando mis pequeños mortales ve y comparte el vídeo y haz parte del ejército tecnológico y bueno amigos coméntanos crees que con esto haría más fácil y más competente nuestros amigos gamer o asus se adelantó en sacar un periférico que no cambien nada y bueno mi gente les recomiendo que pueden apoyar el canal con un like a este vídeo para que youtube nos recomienden a mucho más las personas y sigamos siendo una comunidad más sólida y fortífera en donde los dioses nos brinden el elitze supremo para llevarlos a otro nivel y bueno mis mortales los veo en el próximo vídeo pendientes y y y ¡Gracias! ¡Gracias!